Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 7 y 47 de la noche y es momento de la información deportiva en Noticias Telemedellín. Información que emitimos como todos estos días desde la cancha Marte número 1, donde se desarrolla la edición 36 del Festival Baby Football y que hoy tuvimos a través de nuestras pantallas cuatro interesantes partidos con muchos goles, mucha acción, mucha emoción. De cuenta de estos niños en esta transmisión, unidos por un sueño. El primer partido entre Índerte, Santander y Atlético Nacional y el único gol del partido para Atlético Nacional a través de Eduard Vladimir Bautista Carrillo. Cuentas concretas para este equipo que llega como uno de los favoritos y ganó un gol por cero. Más adelante, un partido correspondiente a la rama femenina entre el municipio de Dos Quebradas y San Simón de Ibagué. El partido finalizado, tres goles por cero a favor del equipo de Rizaralda. El primer gol a través de Valentina Rojas Grisales, número 9, potente delantera del equipo amarillo. El segundo de Eliana Andrea Gudelo, la capitana de cabeza después de ese coro de tiro de esquina. El equipo de San Simón que venía con las jugadoras precisas para competir. Veía como perdía tres goles por cero con este tanto, también otra vez de Valentina Rojas Grisales. Tres por cero para Dos Quebradas. Más adelante, otro partido correspondiente a la rama masculina entre Boca Juniors de Cali y el Imer de Rionegro. Uno por uno, el primer tanto del partido de Andrés Felipe Sánchez para Imer de Rionegro. El capitán a través de ese tiro libre, Rosa, un jugador de Boca Juniors, el equipo de Cali. Pero el gol se lo dan al capitán de Rionegro. Y el empate a través de Johan Hurtado Quiñones. Uno por uno finalizó este encuentro. El penúltimo de la jornada. Y ya para el cierre tendríamos este importante partido con muchas expectativas, pero que terminó siendo muy cerrado. Un gol por cero ganó el equipo de Envigado al equipo del pueblo con anotación de Mateo Londoño Zuluaga. Y estos serán los partidos que tendremos mañana por la pantalla de Telemedellín a las 3 y 5. Por la rama femenina nacional contra el Imer de Neco Criestes, el grupo E femenino. San Pablo número dos contra Vítar de Cincelejo a las 4 y 30 de la tarde. Independencia dos contra Montería a las 5 y 45. Y Villas del Carmen contra el Imer de Medellín cerrarán la jornada a las 7 de la noche. ¡Gracias!